Producción de La Vanina presenta la revista El Santo del Tigre, espacio de corte ecológico y turístico con entrevistas, comentarios y reportajes para difundir en parejas tradiciones y costumbres todas políticas y revistas naturales que le harán vivir momentos de emoción y muchas ganas de conocer la provincia de Guadalchivir del Perú en la dirección y producción periodística de Carlos Oroco García edición Ramón Sabonero Amán, cámaras César Enquilosa Zapata y El Santo del Tigre Amigos televidentes del Salto del Tigre el día de hoy, luego de haber recorrido 8 kilómetros por la carretera norte de la provincia de Guadalchivir por la ruta de Santa Eulalia hacia Huinco nos estamos dirigiendo justamente con destino a Rústica Hoteles ubicado en el paraje de Guaynaní estamos aquí y queremos conocer de cerca realmente lo que representa pues esta marca que forma parte de una cadena de servicios de comida y diversión realmente nos han comentado que es muy encantador el lugar y queremos saber porque ahí vemos la variedad de platos, pizzas, ceviche, pollo, parrilladas realmente debe ser agradable y bueno aprovechando también que estamos en una temporada de invierno queremos conocer de paso también lo que está ocurriendo con el río Santa Eulalia en la parte media de esta cuenca que justamente es el principal afluente del río Rivas señores entonces nos vamos acá con las cámaras de César Zapata en Zapata y en la producción Irvin Valdán vamos a conocer ahí y bien amigos como diría alguien hemos llegado a la tierra prometida justamente ahora si nos encontramos en el frontis de la puerta de ingreso principal hacia Rústica Hoteles ubicado en este paraje de Guaynaní en el ámbito del distrito de Santa Eulalia aproximadamente a 12 kilómetros de la puerta de ingreso de la carretera central hacia esta ruta de la zona norte que conduce con destino al paraje de Barba Blanca y Calle Banca realmente el paisaje es hermoso y este servicio que recientemente acá puede ser inaugurado le da todo el auge turístico al distrito de Santa Eulalia para poder promover esta actividad y sobre todo porque ahora tenemos otra variedad de servicios en el rubro de la gastronomía vamos a probar que tal es esto así que nos preparamos para hacer nuestro ingreso y arribar que novedades existen al interior de esta Rústica Hoteles así es amigos bien amigos televidentes acabamos ya de arribar a las instalaciones de Rústica Hotel un lugar tan acogedor con un paisaje hermoso cuenta con áreas verdes y como su nombre mismo le dice todo es rústico tiene zonas para descansar tiene una bonita cocina también instalaciones que es la zona donde se puede disfrutar de lo más delicioso de nuestra gastronomía que enriquece lo que realmente hacía falta en Santa Eulalia y todo esto pues en este clavado, en esta zona de Guaynaní nos da pues todo el atractivo que corresponde a las riberas del río Santa Eulalia margen derecho pero para conocer un poco más al detalle vamos a conversar con uno de los representantes de Rústica Hotel que forma parte pues de toda una cadena como reiterado pero además algo encantador porque está rodeado de un vergen de árboles frutales tenemos la Falta tenemos la Chilimoya y sobre un valle pues interandino con una visión extraordinaria como para poderse dar un respiro de la estresa a nuestra gente limeña que viene a disfrutar esta zona y en esta temporada de repente que para muchos de pareja mentira pero entre la temporada de diciembre a abril estamos en una época de invierno la zona está tranquila el río está en paz en armonía con la naturaleza así que no tengan la menor duda de disfrutar un fin de semana en este lugar tan bonito como es Rústica Hotel bien, ahora sí para que conocer un poco más de cerca a nuestros amigos visitantes y turistas que quieren conocer pues este bello distrito de Santa Eulalia estamos en las instalaciones de Rústica Hotel un lugar encantador como su nombre mismo le dice todo es Rústico que realmente se ha acabado ese otro conostraste que no va a encontrar en Lima y sobre todo en este valle tan hermoso como es Santa Eulalia pero para conversar con más detalle de todos los servicios que brinda Rústica Hotel de Santa Eulalia vamos a conversar con nuestro amigo Henry Velda que es el sugerente a cargo de la administración de este establecimiento amigo Henry ante todo muy buenas tardes San Luca recientemente se acaba de inaugurar este servicio hace una semana como tal exacto cuéntanos en el primer lugar en cuanto a la gastronomía que variedad de platos puede encontrar el visitante que viene acá el visitante puede encontrar variedad de platos como son los mariscos mariscos el plato típico de Rústica sus pastas, sus pizzas, sus parrillas la famosa por estas zonas comida como la pachamanca chancho a la caja china polla a la caja china una variedad de platos también tenemos desayunos campestres americanos nos contamos con desayunos por favor por favor me ha llamado el apetito por ejemplo un desayuno campestre ¿cuál es el costo para que tenga una referencia? un desayuno debe estar entre 20 a 24 26 soles dependiendo de la variedad que pida tenemos cuatro tipos de desayunos y cuanto se refiere a la pachamanca pachamanca, pachamanca dos sabores de chancho y de pollo y bueno también las personas que quieran quedarse acá pernotar, disfrutar de la bondad y la naturaleza también ustedes cuentan con servicios de hospedaje claro, tenemos el servicio de hotel cuenta con tres tipos de habitaciones que son las matrimoniales las familiares y la presidencial que es una muy exclusiva con vista a todito el valle por decir el costo de una habitación matrimonial una pareja que viene a pasar su luna de vía a la santaonella varía entre 250 hasta 500 soles dependiendo del tipo de habitación que elija el cliente bueno aparte de ello también contamos con una piscina hay áreas verdes la atención a las 24 horas la atención a las 24 horas ahí está la diferencia que existe en Santa Eulalia en cuanto se refiere al recorrido que se hace desde Lima a Chosica llegamos a Santa Eulalia pasamos por la zona de San José de Pai loco más cerca donde hay un desvío no se vayan a ir amigos por la zona de la marca izquierda la carretera Trocha porque el acceso es por la parte baja con destino a la central hidroeléctrica de la blanca ahí está un paso está rústica nos podrían dar realmente números de teléfonos para que la gente tenga cómo informarse y contactarse con ustedes un número más exacto porque saben que en esta zona es un poquito no es muy accesible a las señales pero hay un número ya que que siempre está permanente es el 961 615824 teléfono satelital amigos bueno y cuando se refiere a la página web donde pueden tener mayor información simple simple y sencillo santeulalia arroba rústica punto com punto p para que más bueno amigo Henry no sé si algo más que tiene que agregar vemos nos encanta realmente el tipo de los acabados la estructura que ustedes están colocando en este lugar realmente tiene un contraste con mucho impacto en el aspecto ecológico natural y que muy bien se encarta con el medio en que vivimos en esta zona que es parte de la entrada de este hermoso valle de santeulalia la zona andina que está en la parte alta y que este puede ser un lugar muy acogedor así que ¿qué le recomendaría a los visitantes y turistas? que vengan con toda confianza porque el clima está normal está tranquila que bueno tengo confianza saben muy bien que estos tiempos temporales lluvia no tengan miedo todo es calmado bueno solamente venir disfrutar de todas las comunidades que le ofrecen Rústica la atención es personalizada bueno disfrutarnos que vengan nomás vengan sin temor a nada muy bien amigo Jerry para nosotros es un gusto y sabemos que estamos encantados y ya nos matriculamos como sus clientes de Hoteles Rústica muy bien es la presentación del grupo musical que esperé mucho tiempo para conquistar tu amor desde ese momento desde ese momento no puedo vivir sin ti de día y de noche en mi pensamiento estás las caricias de tu piel abrigan mi corazón te esperé mucho tiempo para conquistar tu amor desde ese momento no puedo vivir sin ti de día y de día y de noche en mi pensamiento estás las caricias de tu piel abrigan mi corazón así, así que a veces el rima el que la sigue la consigue después de tanto tiempo de espera ahora eres feliz pasarán muchos años por nuestra felicidad nuestro amor es eterno motivo para vivir el calor de tu aliento me llena más de valor tus besos por la mañana son compromisos de amor pasarán muchos años por nuestra felicidad nuestro amor es eterno motivo para vivir el calor de tu aliento me llena más de valor tus besos por la mañana son compromisos de amor tú lo has dicho mujer estos besos es una prueba y también un compromiso de amor para toda la vida venidos salen los albes juntitos para volar mi corazón con el culo juntitos para gozar venidos salen los albes juntitos para volar mi corazón con el culo juntitos para gozar suena la percusión de roma el pócar luis maicito eres peruano como yo maicito eres serrano 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 como yo Maicito, buscará mi llamada ¿Qué cuentan tus noches? De luna y ena de algodón Secuestras las noches bellas en tu cielo Las estrellas completitas brillarán Maicito, eres serrano como yo Maicito, este guainito es para ti Te lo mereces por ser compañero Maicito, de los hermanos del campeón Maicito, tu que estás cerca a mi tierra Dile a mis amigos volver Maicito, a recorrer mi guancayo Dile al valle del mandalo que el cariño que me dio en mi pecho lo llevó Ay, Maicito, eres peruano como yo Ay, Maicito, eres serrano como yo Ay, Maicito, eres serrano como yo Ay, Maicito, eres serrano como yo Guainito, eres serrano como yo ¿Qué cuentan tus noches? De luna y ena de algodón como yo De luna y ena de algodón Secuestras las noches bellas en tu cielo Dile al valle del mandalo que el cariño que me dio en mi pecho lo llevó Ay, Maicito, eres serrano como yo Ay, Maicito, eres serrano como yo Ay, Maicito, eres peruano como yo Ay, Maicito, eres serrano como yo Oye, Maicito, eres serrano como yo Bien, amigos televidentes, seguidores del programa El Salto del Tigre El día de hoy hemos llegado hasta el Palacio del Deporte Un excelente complejo donde justamente está al servicio de la práctica de fútbol De esta disciplina tan popular Ubicado exactamente en la margen derecha de la carretera central A la altura del Puente Palomar En el cruce de Santa Olalia con la carretera central Y nada menos hemos llegado aquí para jugarnos una pichanguita, digamos, en ese sentido Hablando deportivamente Para conversar, para charlar y conversar con nuestro amigo Roberto Montes Que es director de la escuela formativa Guaruchirí Fútbol Club Más que una academia, en verdad, como su nombre mismo le dice Es una escuela en la preparación de la categoría de menores Profesor Roberto, con la trayectoria que a ustedes le conocemos Quisiera en primer lugar, ¿qué significa para usted ser entrenador? Y sobre todo, dirigir, por ejemplo, a una categoría de repente tan complicada como son los menores Bueno, doctor Carlos, muy buenos días Agradecerte por la entrevista Quien les habla es el coordinador general de la Academia Guaruchirí Fútbol Club Profesores capacitados en la enseñanza de fútbol para menores Ser entrenador implica mucha responsabilidad ya que tenemos el futuro en nuestras manos Sobre todo la buena enseñanza con buena metodología Porque yo creo que si no hay metodología El chico no va a poder entender lo que se le enseña Acá hay una palabra clave que siempre yo lo tengo en mi mente y en las prácticas Yo entiendo, yo comprendo, yo ejecuto Yo entiendo, yo comprendo, yo comprendo lo que estoy haciendo Y ejecuto lo que hago Si yo no comprendo, va a imitar, va a correr, pero no entiende el juego Acá es darle una metodología al chico donde entienda la importancia de entender el juego Entonces en eso nosotros fortalecemos nuestro trabajo a los niños en una buena metodología Bueno, nosotros hemos visto acá con ustedes un grupo de alumnos que están participando en la escuela afirmativa Sabemos que hay centenares, están alternados en dos campos deportivos Niños como que podemos constatar acá, tan pequeñitos, pero que se están iniciando en la práctica del fútbol En ese sentido, quisiéramos saber cuál es la mano mágica para poder conducir a estos niños Y de repente, ahí nos puede contar un poco de tu trayectoria profesional en la preparación de estos niños Bueno, yo comencé los estudios en ESEFUL La escuela de entrenadores acá en Perú Una escuela prestigiosa a nivel nacional Y uno, todos los conocen Y es una de las mejores escuelas en el Perú Uno de los representantes dignos es el profesor, director técnico Ahorita creo que Mosquera Es uno de los que salió ahí Es un gran director técnico internacional Y tantos profesores que han estudiado a nivel de clubes Y diferentes equipos a nivel nacional Yo salgo de ESEFUL Luego pude realizar, dirigir diferentes equipos en la departamental, en las ligas Después dirigir menores Y bueno, me fui a Argentina a capacitarme Una buena capacitación para poder fortalecer los conocimientos Uno recibe ya unas capacitaciones Y uno tiene que adaptar esa capacitación a la realidad que tenemos Y bueno, traemos cosas importantes para mejorar Y sobre todo la competencia que nosotros hacemos Tenemos grupos competitivos que participan en la Copa World Cup Perú En la Universidad Agraria Tenemos acá, en el primer toque Santa Clara Tenemos la Copa Fin La Copa Frama Diferentes torneos donde participamos Y eso hace el crecimiento de los niños Bueno, sabemos que acá hay niños en la red de edades ¿Cuántas categorías tienes? Se refiere a las divisiones de menores ¿Y cuál es el estilo que te gusta que platiquen los niños? Los chicos que se están formando como futuros cracks del fútbol Ya, sí, acá hay una ideología de juego Bueno, Chile Fútbol Club Pelota al piso Desde atrás Le enseñamos al chico que tiene que poner el balón al piso Mucha posesión del balón Mucha... Fortalecemos el nicho al niño en la parte individual Creemos que repotenciar al niño en la parte individual es muy bueno para nosotros Y hacemos entrenamientos mixtos Para que el chico pueda tener herramientas Que se utiliza... Herramientas o acciones que se utiliza en el fútbol ¿No? Diferentes, por ejemplo Una destreza como el dribbling Diferentes dribbling con fintas Para que el chico pueda afrontar a un rival de diferentes formas No solo con una sola jugada Sino variantes de jugada Acá nosotros le damos herramientas al niño Y el niño a través de las prácticas la desarrolla Pero donde más desarrolla o crece Es en la competencia Dice que el fútbol es más que un juego Muchos preparadores Dicciones inferiores que tienen así Y sabiendo que esta es una escuela formativa Yo, padre, familia, mando a mi hijo acá No solamente porque va a aprender a jugar Sino también porque le están formando valores En una etapa tan difícil y complicada Para que mañana más tarde Vayan no solamente a ser futbolistas Sino también Desprenderse de otros campos de la vida profesional En ese sentido La plana docente que ustedes tienen Y los centradores que tienen acá Todos son personas completamente preparadas Ya con experiencia en este tipo de preparación Sí, bueno Primero tocarte es un punto Dos puntos tocarte El primer punto Es que nosotros acá No solamente enseñamos al niño a jugar fútbol Creemos que primero tienen que ser personas Y de ahí parte Si el niño comprende Que el entrenamiento es bueno para él Si su alimentación es buena para él Va a servir El ser disciplinado en la vida va a servir Los valores acompañados con la disciplina va a servir Acá le enseñamos muchos valores A creer A cuidar su cuerpo A respetar a las personas Y a respetarse el mismo Luego acá tenemos Profesores capacitados Profesor Johnny Casana Es un especialista en lo que es Johnny Casana es un especialista A nivel de Chosique y Lima En lo que es menores Tenemos acá enfrente Un profesor capacitado No solo en el ámbito formativo Sino en el ámbito competitivo Comenzamos Contamos también con el profesor Manuel Alarcón Que es un especialista en menores Logrando torneos Porque acá lo que manda también es En la competencia Lograr éxitos Y nosotros hemos cosechado muchos éxitos Entonces ahorita hemos replanteado Por ir a Argentina No nuestra estructura Nuestra estructura está bien planificada Lo que sí Estamos siempre en el día a día En las capacitaciones Creemos que el fútbol evoluciona Y Argentina Llamemos así Si es un cirujano del fútbol Argentina Son pegados a la ciencia y al fútbol No piensen que Argentina solamente Entrena Muy pegado A lo que es El fútbol Y la ciencia Van acompañados de los valores Y creen más Como Como una base Y estructura De su crecimiento De su escuela Creen más en los valores Cosa que hace años Nosotros lo venimos implantando No por ir a Argentina Sino porque creemos Que eso es una fortaleza Bueno Sabemos de su reciente viaje a Argentina Toda aquella persona que sale De nuestro país Usa las fronteras Justamente muchas veces lo hacemos Con esa misión De poder Asimilar de las experiencias Y volcarnos acá En ese sentido Es muy reconocido Y lo hables a la hora que tuvo Y bueno Como se presentó Esa oportunidad De viajar allá Quizá en canchas Argentinas De repente Han tenido la oportunidad De visitar también Otras instituciones deportivas Y que hoy en día Van a fortalecer Lo que es la escuela deportiva Pues Guadalchirí Judo Club Por favor Sí El viaje a Argentina Bueno Dentro de la capacitación Estaba en la visita A los clubes No tanto para visitar Su infraestructura Las personas me preguntaban Profes Lo viste en la cancha de Boca Sí Seguro Quino se quiere tomar Una foto En la cancha de Boca O En las galerías Donde O En su museo Donde estaba Diego Armando Marahona En Riquelme Seguro Pero esa no es la intención El visitar Argentina Era visitar las escuelas Las escuelas inferiores Entonces nosotros visitábamos El Boca Visitábamos Al Argentino Junior Argentino Junior Déjame decir Es una escuela Es culturalmente hablando Con una ideología de juego Con metodologías Que rompen Todo el tipo de esquemas Yo creo que el peruano Está bien Yo creo que el peruano Hay grandes en tener Dentro del corte De la línea De los juegos sudamericanos Yo creo más Que al peruano Me incluyo Le falta planificar Planificar Y evaluar Ellos evalúan Y aparte Hacen un monitoreo O sea Hacen un seguimiento Al niño O sea No lo evalúas Desde que entra Sino lo evalúas Y lo monitoreas Y en un mes Lo sigues evaluando Eso hace un placer El semillero Y aparte Las competencias Altamente competitivos Entre semana Tienen tres A cuatro competencias Imagínense Pero bueno Lo que se fue a Argentina No era conocer a Argentina Que es muy linda Pero Yo me he ido más a conocer Cómo era el fútbol en Argentina La táctica La estrategia Que manejamos argentinos La metodología Que se enseñaba En cada escuela Porque Belés Entré en otra forma El Boca Entré en otra forma Argentina En otra forma Como Alianza Acá lo entrena Como Cristal Con cada ideología Diferente Con metodología Diferente En la actualidad Del fútbol Ellos emplean Mucho La neurociencia Es Que van Pegados con la ciencia Todas las escuelas Argentinas Casi están en eso Está en moda Ya La corriente Y bueno Yo he ido a cosechar Creo que estamos Por buen camino Y seguiremos trabajando Para darle al niño Lo mejor Las mejores herramientas No enseñarle un ejercicio De internet No enseñarle Hoy día Porque vi en internet Un dibujito Y salió bien Sino enseñarle Una metodología Acorde a la edad Del niño Y que el niño Se estimule Y crea Que el entrenamiento Día a día Puede venir Estimulado A entrenar No entrene Y al día Siente ese amor Con la mentalidad De compartir Un gran cracks No tanto Sino que se divierta Pero que haga las cosas bien Yo creo más en eso En hacer las cosas muy bien Nada más Y trabajamos para eso Bueno Y muchos padres Seguramente de familia Y que pues Aman también una práctica de fútbol Quieren poner a sus hijos Pues Tener la posibilidad De poder estudiar Unidad Esto El problema es que En estos momentos A propósito ¿Cuánto cuesta Formar un chico En la academia A algún padre de familia Está asequible De la gente Si nos podría dar la información Porque lo primero Que van a preguntarse Es eso Si Seguro que en Chosica Muchas escuelas De renombre Con todo el respeto Que usted me dice Deben costar la mensualidad Entre dos cuarenta Dos cincuenta Nosotros No vamos a hablar De las escuelas De diferentes lugares Vamos a hablar De nuestra escuela Propiamente dicha De nosotros De Guadalchiri Fútbol Club Acá la inscripción No hay inscripción Acá lo que cuesta Es una mensualidad Simbólica De ochenta Nuevas soles No Pero Se trabaja enero y febrero Pagan ciento sesenta Es un trabajo Pero todo el año Está abierto Las divisiones De los participantes Si acá nosotros Todo el año Trabajamos Como le digo Tenemos profesores Que trabajan Son capacidad Y trabajan Y el turno Es tarde para noche No chocamos con estudios Creemos mucho En los estudios Que chicos Incluso son vencados Porque sacan primero Segundo Tercer lugar Un complemento Un complemento Usted lo ha dicho Creemos que el chico Que si estudia Entiende más Comprende más Porque no sabe Un chico que no sabe No habla muchas cosas Es más difícil Hacer entender cosas Bueno finalmente Roberto Debo haber escuchado Tus palabras Quisiéramos Que nos expliques O brevemente El consejo Que le darían Los padres de familia La confianza Que garantiza Esta escuela Como ya han dicho Hace momentos Realmente Más que una academia Es toda una escuela Donde se combina Pues la práctica De esta disciplina Como es el fútbol Como también La enseñanza De valores Para formar Pues ese hombre Ese ciudadano De bien Ese ciudadano Que puede destacar En diversos campos Del quehacer De nuestra vida cotidiana Miren Quiero saludar A los padres de familia Invitarlos acá A la academia Borochini Fútbol Club Las atenciones Están abiertas Acá Todos los días Eh Miren Hay dos cosas De formar a los niños Uno No meterle presión El chico que viene acá Viene a divertirse No le interesa A un chico de 3, 4 años No le interesa Cuál fútbol Divertirse Pero papá, mamá Quieren que ahí Se vea un crack Por ahí estamos A formar el camino Es como un niño O un adolescente Acá va a la universidad No Yo creo que tú Ese ingeniero Como tu padre Porque eso da plata Bueno Yo discrepo con eso Porque yo creo Que debe ser Con todo el respeto Que se merece Un zapatero Pero el mejor Un cantintero Pero el mejor Hacer lo que le gusta Hacer lo que le gusta No es trabajo Porque uno ama Y le apasiona Lo que le gusta Igual Los niños Tienen que venir A hacer lo que les gusta Ser espontáneos No forzados Y cuando está forzado Ahí hay problema Esta es una academia Para formar Hoy en día Tenemos la ludopatía Por el vicio El internet Antes era la droga Quizá hay mayor abundancia Los chicos se drogaban más O se inclinaban más A ese vicio Por falta de orientación Hoy en día Es el internet El celular La laptop La tablet Nosotros tenemos que entender Que no hay actividad física Hoy en día Si miran Las losas deportivas Abandonadas Porque no hay No hay actividad física Hay sedentarismo Creemos que es Hoy en día Es la droga más fuerte Para ellos ¿Por qué? Porque los padres Le compren una computadora Y lo sienten ahí A su niño Y cree que Su hijo es tranquilo Que no lo molesta Pero está equivocándose Porque la actividad física Para todo ser humano Es buena Otro Que la actividad física Le va a dar salud Otro Que acá le van a enseñar Comer saludable Le van a hablar Cosas importantes Entonces Yo lo único Que le digo Que a los padres Dejen que su hijo Se vuelva Que se realice Y si en el camino Ellos inclinan Por jugar Estudio y fútbol Que no tienen que abandonar Pensar que van a ser Futbolistas profesionales A los 8 años Es un error Que compita Que crezca Con estudio y fútbol Bueno Si el camino Se le abren las puertas Se inclinará En un momento Por alguna de esas cosas Pero nunca Les dejar el estudio Porque quieren que va a ser futbolista O nunca Hacerlo estudiar Y no deporte Porque el deporte Es solamente para gente Que no tiene nada que hacer Bueno Con eso Con esa frase Acabo Diciéndoles que Que esta academia Da muchos valores Comer saludable Harto entrenamiento Mucha disciplina Bueno Finalmente Créame Roberto Yo he admirado mucho El papel Que hizo JJ Oregue Con sus compitas Que destacó En la formación De las divisiones inferiores Yo te admiro En ese sentido Reconozco Tu gran trabajo Que haces Y realmente Para la gente Que vive en Chacica Todo el cono este La gente de Santa Eulalia Guadalachirí Acá tiene la mejor escuela Para que pueda forjar Ese hombre integral En su formación Sobre todo Los que son amantes Al deporte Al juego Y al estudio Es una gran opción Y por favor Le dejamos el teléfono Para que ustedes Puedan comunicarse Para informes Para suscripciones Todo lo que quiera Que ver con la academia Formativa Guadalachirí Fútbol Club Pueden llamar Al 986903096 O al 940051565 O finalmente Al teléfono fijo El 3539098 A su entera disposición Gracias amigos Y realmente Para nosotros Es un honor Compensar con el profesor Roberto Montes Es la voz juvenil De Chiaveto Rima Con su rumbo musical Sentimiento Guadalachirano Guanchurinito lindo paisano Eres tú Guanchurinito lindo paisano Eres tú Como quisiera Tenerte cerca a mi lado Como quisiera Tenerte cerca a mi lado Guanchurinito lindo paisano Eres tú Guanchurinito lindo paisano Guanchurinito lindo paisano Eres tú Como quisiera Tenerte cerca a mi lado Como quisiera Tenerte cerca a mi lado Tus hermosura Tus hermosura siempre me encantan paisano Por eso cuanto quisiera yo estar contigo Por eso cuanto quisiera yo estar contigo Tus hermosura siempre me encantan paisano Tus hermosures siempre me encantan pensando Por eso cuánto quisiera yo estar contigo Por eso cuánto quisiera yo estar contigo Es un clásico, Guadalajirano Es Amandolina Hilario Pancar Barreto Y allí está nuestro director Esteban Gambora Ignacio Que suene, que suene Ese bajo electrónico No es terrible, ya no hay agua en chulino No es terrible, no pasó a paisanito A cualquier rato te puedo llevar robado A cualquier rato te puedo llevar robado No es tan libre, ya no hay agua en chulino No es tan libre, no pasó a paisanito A cualquier rato te puedo llevar robado A cualquier rato te puedo llevar robado Recordamos y saludamos al eterno engreído Nazario Pau Carcochaches Autor y compositor guanchorino Ahora que no dirás Ya no te burlarás Al fin ya te he robado Nada, nada, tú sacarás Ahora que no dirás Ya no te burlarás Al fin ya te he robado Nada, nada, tú sacarás Y siempre con el sillo en los consagrados S-F-A S-F-A En la noche del Taita Santi Llega Llega La fuerza santiaguera Eduardo Viga Cortarme las venas por tu mal amor Eso sería una tontería ¿Acaso tú vales más que mis padres Para ayudar a la vida por tu amor? Cortarme las venas por tu mal amor Eso sería una tontería ¿Acaso tú vales más que mis padres Para ayudar a la vida por tu amor? Tú que te has creído Sin vergüenza Toda la vida me hiciste llorar Ahora no te quiero Quiero verte lejos Por favor déjame vivir en paz ¿Tú que te has creído? Sin vergüenza Toda la vida me hiciste llorar Ahora no te quiero Quiero verte lejos Por favor déjame vivir en paz Cortarme las venas por tu mal amor Eso sería una tontería ¿Acaso tú vales más que mis padres Para ayudar a la vida por tu amor? Cortarme las venas por tu mal amor Eso sería una tontería ¿Acaso tú vales más que mis padres Para ayudar a la vida por tu amor? Tú que te has creído Sin vergüenza Toda la vida me hiciste llorar Ahora no te quiero Quiero verte lejos Por favor déjame vivir en paz Tú que te has creído Sin vergüenza Toda la vida me hiciste llorar Ahora no te quiero Quiero verte lejos Por favor déjame vivir en paz Así es el amor A veces se gana A veces se pierde ¿Qué dices Edwin Gamarra Medina? Por chuntas marcas Cortarme las venas Ja 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 Por tontería ja 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 Por tu mal amor ja 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 Que risa me das triste es tu vida Cortarme las venas ja 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 Por tontería ja 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 Por tu mal amor ja 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 Que risa me das triste es tu vida En Buenos Aires Argentina Para Ángel Pino Campos Y señora Eda García Osagosa Salud salud Flor Catamayo Chavarría Por Casanca Salud salud Entonces somos la cantante del silencio Somos la música del silencio De esos millones y millones De indígenas De originarios De nuestro país Que Nos todavía No se les ha dado la oportunidad De ser igual que todos Por eso luchamos Y por eso estamos aquí presentes Y por ello cantamos Flor de retama De Ricardo Doloriano Urbano ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Ay Dios mío, te llevaste a mi madre, yo le necesito siempre a mi lado Y para mi linda princesita, Emilio Ana, en los Estados Unidos Y para Radio Pueblo Nuevo, en Madrid, España Vamos, Deimer Salvador y Freddy Salvador ¿Qué destino tan ingrato? ¿Y a dónde me llevas? Lejos de mi madre, lejos de mi pueblo ¿Qué destino tan ingrato? ¿Y a dónde me llevas? Lejos de mi madre, lejos de mi pueblo No puedo, no puedo, nunca podré olvidarte Solo mi guanina, aliviará mi tristeza No puedo, no puedo, nunca podré olvidarte Solo mi guanina, aliviará mi tristeza Y para mis grandes tesoros Elizabeth, Cristian y Edison Gómez Salvador Canta tu guanina, Jacqueline Salvador Y Betty Salvador Al Señor del Cielo, solo yo le pido Cure mis heridas, que llevo en mi pecho Al Señor del Cielo, solo yo le pido Cure mis heridas, que llevo en mi pecho Cuando yo me vaya, y al cielo junto a mi madre Yo no quiero llanto, solo mi guanina Cuando yo me vaya, y al cielo junto a mi madre Yo no quiero llanto, solo mi guanina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!